¿Y contenta con el paso del equipo? ¿Lleva un buen paso este torneo? Sí, claro que sí. Creo que hemos hecho una muy buena temporada y el sábado me emociona mucho. Oye, ¿hay nervios, hay ansiedad, tranquilidad? ¿Cómo estás? ¿Por qué? ¿Es un clásico regio? Es un tema de muchas emociones. Hay nervios, mucha emoción, felicidad en todo el equipo y creo que a ver qué pasa. ¿A quién considerarías favorito para este partido? Favorita del equipo. Más allá de con el corazón. Digo, han hecho un gran torneo ustedes, pero el equipo rival va invicto, ha ganado todos sus juegos. Ok, creo que los dos equipos son favoritos de toda la temporada. Creo que los dos. Es muy difícil tener ahorita un favorito, pero para mí favorito es Rayadas. ¿Cómo te vamos a ver a ti en la cancha? Platícanos, ¿cómo te vamos a ver el sábado en la cancha del universitario? ¿Alegre, no sé, driblando, caracoleando o más cautelosa? Va a estar muy concentrada, muy alegre, con mucha confianza. Creo que nuestra entrenadora y el equipo individualmente nos aumentan mucha confianza. Entonces va a haber momentos de driblar y a ver qué pasa. ¿Qué te dice Bespejo? Claro, sin entrar a veces detalles que no puedes ventilar o revelar, ¿verdad? ¿Pero qué te dice Bespejo sobre tu estilo de juego? Me dice que voy muy bien. Creo que he entrenado muy bien. Me he adaptado a la forma de juego que se pide. Porque hemos estado trabajando colectivamente. Me dice que por las bandas hay que encarar y hacer lo que se pide. ¿Qué te preocuparía de Tigres Femenil? ¿En qué tienen que preocuparse ellas de Rayadas o de ti en este caso? Creo que tienen un ataque directo de Tigres Femenil. Arriba son matadoras todas. Y creo que de nosotras también tenemos una ofensiva muy buena y una defensiva que va a estar muy atenta a lo que quiera ser el rival. Y creo que se tienen que cuidar de lo que vamos a producir arriba. Oye, platícanos ya en cuestión un poco más acá personal, ¿no? En tu casa, con tu familia, con tu grupo de amigos, amigas. Entonces, ¿cómo has vivido esta semana previa? Es una locura, ¿no? En la ciudad, ¿cómo se vive? Sí, creo que en Monterrey se vive aún más. Porque el hecho que sean dos equipos en Monterrey. Y mi familia muy emocionada, mandándome mensajes. Mis amigos también. Los boletos que ya se agotaron. Entonces, creo que todos estamos muy emocionados y ansiosos por que llegue. ¿Qué te dicen los papás? Mis papás me dicen que esté concentrada, que no tenga nervios, que todo va a salir bien y que le eche muchas ganas. ¿Te gusta divertirte en la cancha? Sí, la verdad, sí. Soy una persona que de verdad me gusta demasiado el fútbol. Me gusta aprender de mis compañeras. Me gusta tener que aprender en cada partido, de las derrotas, de lo que sea. Entonces, creo que soy una persona que siempre está muy alegre. Es que eso ha faltado en el fútbol mundial en general, ¿no? O sea, yo no sé si sea por las cantidades de dinero que se ganan, los compromisos comerciales, por las tácticas de los entrenadores. Se ha olvidado un poco eso, ¿no? La diversión. Y me parece que en la Liga Femenil aquí en México ustedes han dado eso. O sea, se divierten y provocan que todos nos la pasemos bien disfrutando los juegos de ustedes. Sí, creo que la Liga ha crecido mucho y viene el hecho de que tampoco en Femenil no tenemos un sueldo muy alto. Pero creo que dejando a un lado eso, creo que cada una sí trata de poner el corazón, trata de tomar el amor por el club, no por tanto el dinero, sino que... Porque creo que cada una de nosotras lo disfrutamos a nuestra manera. Excelente. Muchas gracias. El mejor de los éxitos el sábado. Gracias. Gracias.